Música Hicimos un abordaje integral en las comunidades de pueblo originario del impenetrable chaqueño más concretamente con la comunidad TOA donde trabajamos en conjunto con otras áreas del gobierno nacional Para nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social es la oportunidad de poder mostrar que se puede desarrollar tecnología desde los sectores más postergados de la comunidad y hemos podido lograrlo después de muchos años de trabajo y poder mostrarlo acá y que venga la gente de la comunidad, de la gente de Chaco a participar y ver que son partícipes de esta construcción nacional es para nosotros muy favorable y para la gente sentirse perteneciente al desarrollo del país Música Bueno, la particularidad del caso del agua es justamente que se recolecta el agua de lluvia a través de la canaleta como ustedes ven pasa a través de los distintos áridos que son de distintos tamaños piedras grandes, piedras más chicas, piedras más chicas y arena entonces a través de todo eso llega a la cisterna y básicamente el filtro le saca todas las impurezas gruesas que puedan traer desde el techo arena, hojas y todas otras cosas Música El agua de lluvia luego de filtrada se acumula en la cisterna y desde la cisterna se van al tanque de elevado de la casa y desde ahí viene a la zona de cocina que es donde se consume y esta, el agua es perfectamente potable, digamos, es potable para las personas Música El Chaco tiene una particularidad que es una zona árida Hay pocas lluvias y entonces hay muchos meses de sequía entonces hay que juntar el agua de cualquier forma El tanque de agua acumula 50.000 litros de agua que nos dura 5 o 6 meses de sequía para el consumo Música En esta comunidad en donde se hizo esta vivienda que es Pozo de la China se hicieron 15 de estas viviendas En Víboras Blancas que es otro paraje se construyeron 20 En el Simbolar que es otro paraje también estamos construyendo 15 más y seguimos construyendo viviendas también en zonas semi-urbanas en el barrio de Villa Río Bermejito Música Música Música